Han visitado Canarias 4.018.000 británicos, lo que supone un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior de un 10,5%, y esto se traduce concretamente en 382.000 turistas adicionales. Y lo mejor de todo es que, además, no solo contamos con más visitantes, sino que ratios importantes como lo pueden ser los niveles de ocupación, rentabilidad, y quizás el más importante de todos, creación de empleo, también han mejorado. Concretamente, en cuanto a creación de empleo, en el mes de septiembre contamos con 10.000 puestos de trabajo adicionales con respecto a los que teníamos hace un año. Sin embargo, también hay que decirlo, este escenario no está exento de incertidumbre, especialmente motivado por la evolución del Brexit, es un fenómeno que evidentemente hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta la situación de las aerolíneas y las quiebras importantes que se han producido en el sector. Concretamente, contamos con la quiebra de...